que nadie se mete en pleito de mar y mujer nadie se mete en pleito de mar y mujer nadie se mete en pleito de mar y mujer nadie se mete en pleito de mar y mujer nadie se mete en pleito de mar y mujer nadie se mete en pleito de mar y mujer nadie se mete en pleito de mar y mujer Pelean, resuelven, se dejan, Se envuelven y vuelven Y vuelven y vuelven Y así vienen Fraga, donde se muerre motón Pa'ca te casaste con esa mujeron Sin indrina yo estoy Don Ramón Porque ella es puta y yo soy el tiguerón Yo la quiero, ella me quiere Dame mi banda que te importa a ti Yo vivo mi vida a mi manera Vive la tuya que yo vivo feliz Nadie se mete en pleito mar y mujer Nadie se mete en pleito mar y mujer Nadie se mete en pleito mar y mujer En pleito mar y mujer Nadie se mete en pleito mar y mujer Nadie se mete en pleito mar y mujer En pleito mar y mujer En pleito mar y mujer Hey, tenemos los cuchillos preparado Pa' comer tiburón blanco Yo fallanú a B11 Ahora bajé con royalty La legendaria, como dice mi bisabuela mamota, nadie vaya a casa nadie que nadie sabe como está nadie.